Buenas noches, Marrero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda, mi hermano? Ahí, tratando de entender, como decía Manito, ahí, colado al pastel. Estoy tratando de entender, tratando de entender y que los amigos entiendan hasta dónde llega este Black Rock. Quiero aclarar una cosa antes que tú empieces a explicarnos. Cuando uno arroja luz sobre un grupo financiero, sobre una corporación, sobre un banco, sobre lo que sea. Muchas veces lo hace con alarma para llamar la atención, pero no necesariamente en todos los casos es así. Ahora, el ciudadano debe saber quién está detrás del caramelo que compró el Jolly Ranchers, que son mis preferidos. Y yo tengo que saber quién está detrás. A propósito, cuando pueda me lo busca ahí, que me interesa. ¿Quién es? Alquilo, alquilo. Alquilo. Oye, la camiseta que tú te pusiste. ¿Quién es? ¿Quién la produce? Mira, eso que tú nos dijiste en tu programa anterior, que habías cambiado el ajuar. Oh, mira. Americano, americano. Pero tú sabes por qué. Porque lo sabes, porque lo averiguaste. En el mundo de hoy, tú coges una cosa y tú no sabes quién está detrás. Entonces, es importante que los ciudadanos estemos informados, porque nuestro dinero, y tú lo sabes mucho mejor que muchos de nosotros, nuestro dinero, por poco y precario que sea, vale muchísimo. Si nos ponemos de acuerdo 15 personas en no gastar en tal lugar, sobre todo un restaurante comunitario, señores, el poder del ciudadano es ilimitado. No somos una masa de tontos, no necesariamente. Pero para eso tenemos que armarnos con la información, con los principios para manejarla, y la sabiduría política para no hacer todo averoco. Hay mucha testosterona y androgenona derramándose por ahí. Y así no se resuelven los problemas acuciantes de nuestra sociedad. Un poco más de materia gris y un poco menos de testosterona. Pero siempre la información en el medio. A ver, Marrero, explícame qué cosa es BlackRock. Eso, hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que entender que BlackRock es la gestora de fondos más grande del mundo. Administra un total, fíjate, de activos bajo gestión de, estamos hablando de cerca de 10 trillones de dólares. O sea, BlackRock, para que tengan una idea, para que puedan dimensionar, si tomamos los primeros, los cinco gestores más grandes del planeta y sus respectivos activos, ¿no? Que estuve leyendo y repasando lo que llaman los 10-Ks y los 10-Qs, los reportes anuales y trimestrales, que son los que yo recibo y reviso. BlackRock, por ejemplo, tiene activos totales de aproximadamente casi 10 billones de dólares, ¿no? Eso es una fuente fidedina. Vanguard Group viene siendo el número dos. Vanguard Group gestió en activos de aproximadamente 7,3 trillones de dólares, ¿ok? Fidelity Investments tiene aproximadamente casi 4 trillones de dólares, anda por sobre los 3,7. Y State Global, State Street Global, lleva casi 3,5 trillones. Y JP Morgan Chase, para que ustedes vean lo grande que es esto. Y quería mencionar a JP Morgan, porque JP Morgan es un monstruo de tamaño. Para que tengan una idea, para que puedan dimensionarlo, lo puse con toda intención para que vean. JP Morgan apenas tiene casi una cuarta parte de los activos que mantiene BlackRock para que vean la dimensión y el tamaño. Así que estos montos, por supuesto, pueden variar con el tiempo debido a las fluctuaciones del mercado, ¿no? Y otros variables económicos. Pero tú sabes lo que es que BlackRock tiene un factor de casi 4X el capital que tiene JP Morgan. Eso te dice a ti el tamaño de bola de las inversiones, de los fondos que manejan y de la cartera de fondos que maneja. Cuando tú me dices, perdóname, un fondo de gestión, están hablando de una institución financiera que compra y vende unos títulos. Sí, compra títulos, algunos de alto riesgo, otros de bajo riesgo. Y la idea es que los invierte, o sea, invierte fondos que le dan sus clientes para un retorno, para un rédito, ¿no? Y entonces ellos son los gestores de eso. Los fondos managers, o sea, son los que gestionan el capital. No estamos hablando de corredores de bolsa retail como se anuncian aquí. Eso no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando, para que tengan una idea, estamos hablando de personas que tienen un departamento de análisis cuantitativo solamente y científicos de modelación y simulación y modelos son los quemados que tú ves con cuatro monitores alrededor que toman cafeína y todo el día que no los dejan salir del cubículo. Esos son los tipos que hacen análisis cuantitativo. Es decir, ellos crean portafolios. Y son los que predicen y dicen, bueno, vamos a abrir un fondo, pronosticamos que basado en la demanda podemos llegar a tal porcentaje. Estamos aceptando 100 inversores. ¿Quiénes se apuntan? Y así es como se trata, se trabaja todo esto. Y trabajan basado en eso porque ellos hacen, ellos auscultan, ellos se ponen a holgar y ven cuáles son las posibilidades de inversión. Y entonces dicen, mira, tengo apetito en este mercado para este fondo, voy a abrir un fondo que se llame tal más cual. El fondo José Martí, por poner un nombre. Y entonces en ese fondo van a entrar estas corporaciones y van a comprar por adelantado. Para que tengan una idea, mi estimado profe, para que tengan una idea y para poner esto en contexto. Si BlackRock, con todos los activos gestionados que ya hemos mencionado, está sobre los casi 10 trillones de dólares. Si fuera un país, su economía se compararía con la de países como Japón o Alemania. Considerando al PIB, al Producto Interno Bruto nominal. Ok, eso vamos a hacer esa aclaración. En 2023, el PIB de Alemania se estima en 4,4 trillones de dólares y el de Japón en 4,23 trillones. Para que tengan una idea, o sea, BlackRock realmente comparado con estos dos países, prácticamente tiene la suma de estos dos países juntos. O sea, es más grande que la economía de estos, aunque muy por debajo, o sea, por debajo de Estados Unidos y China. Pero para que tengan una idea del poderío de este fondo, estamos hablando no precisamente de un fondo que da su... O sea, que este fondo sí tiene un impacto en decisiones corporativas y entonces ahí es donde radica el problema, ¿no? Por eso es que yo escribí unos ensayos, hice unos análisis bajo el tema de lo que se llama ESG, ¿no? De la inversión en las empresas, en las empresas sostenibles, o es una inversión en empresas sostenibles o marxismo corporativo. Esa fue la temática que yo elabore para The Apex Times. ¿Ese ESG significa Sustainable Governance? Es Environmental y Ambiental. ESG de Social, o sea, Social y G de Gobernanza. O sea, son las tres categorías y básicamente es un resumen a nivel filosófico de la visión de mundo de la Agenda 2030. ¿Ok? Para que tengas una idea. ¿Qué dice? No, dice Martín. Martín es un jodedor. Dice, de manera que los fondos de estos magnates no tienen fondo. ¿Con un barril sin fondo? Imagínate tú para allá. Marrero, hay algo, un dato que yo te estaba dando. Hay mucho que avanzar. Yo no voy a pintar ahora un país que no existe, pero antes que nos lo acaben de destruir, los negros americanos, que decimos que están tan discriminados, si hacemos lo mismo que tú hiciste y tomamos la riqueza total de los afroamericanos, es comparable al PIB, Producto Interno Bruto, de Bélgica, señores, que no está entre los cuatro o cinco, pero es tronco de país. Entonces, eso es para que usted vea cuando le hagan el cuento y me dirá, sí, pero el tipo que vive en la esquina, sí, sí, es verdad. No es Miami, no es Miami Beach. Hay un montón de gente que no está tan bien. Ok, en el downtown, correcto. Pero en Georgia, y tú lo sabes mejor que yo, hay una comunidad negra rica que te mira por abajo de las orejas, no te mira así. ¿Cómo tú? Entonces, señores, eso es para que ustedes vean este ejercicio que hizo Marrero. Lo llevo a otras cosas. Y cuando ustedes comparan, se dan cuenta de que nuestro país no es tan cruel. no lo están haciendo ver cruel para destruirlo, pero no es tan cruel. Entonces, es importante. Ahora, es un gestor de fondos. Estos fondos ganan valores. Supongo que poner tu producción, tu fondo, tu riqueza en manos de BlackRock es como hacerse un traje de Armani. Vaya para... Sí, sí. Tú la llevas y le dices, mira, yo te voy a pagar porque tú me hagas el traje. Y ellos lo que te hacen es el traje a la medida. Marrero, explícanos un poquito. Yo oigo esto. Y que dice, bueno, el portafolio. El portafolio balanceado. Títulos a alto riesgo. Títulos que no tienen riesgo casi, pero ganan una mierdita. Pero son los que compensan la posible pérdida de ese que gana mucho, pero cuando pierde, a correr. Dime si estoy equivocando. Estás completamente en lo correcto. Lo llevas razón. Pero, y perdóname que me salga de BlackRock, regresamos enseguida, pero dicen que según la edad, debe variar tu proporción. Por ejemplo, mientras más viejo, menos riesgo, menos ganancia, pero duermes tranquilo. Cuando eres joven, más riesgo. Total, si pierdo siempre, señores, los títulos, a menos que la compañía quiebre, los títulos siempre van a regresar más alto de lo que estaban. Lo que pasa es que el que no tiene la edad para esperar, dice, yo voy a perderlo todo. Entonces quería, eso es así, funcionan los títulos. De esa manera, en los portafolios, se crean portafolios proporcionalmente divididos a la medida del inversor. Correcto. Sí, sí, a veces los empaquetas y lo que estás vendiendo es un paquete, como pasó en la, en la crisis del 2008, con el subprime lending, con todos los, las, las viviendas estas que fueron los paquetes de, de, de hipotecas, subprime, de personas que realmente no, no tenían las condiciones para mantener una casa, que, cuyo valor, cuyo valor de mercado excedía el valor del libro, ¿entiendes? Y eso es lo que lleva, y entonces estas personas vendieron el paquete, vendieron las, los, hicieron los, los mortgages, mucha gente se hizo multimillonaria, pero en realidad lo que estaban vendiendo era una farsa, una mentira, un globo inflado. El activo como tal no tenía el valor ni, ni, ni una cuarta parte del valor que, del libro, de lo que se había inflado en términos de valor de mercado, y eso fue lo que vendieron y revendieron en el mercado que llevó a, a la crisis que todos sabemos, ¿no? Exactamente, de Lehman Brothers y de todo lo demás. Entonces, volvamos a hablar, Raúl. Sí. Tú me dices, ya sabemos que es alguien que prepara estos títulos, es, eh, un fondo, los que tienen una riqueza, eh, encuentran muy bien ponerla, es decir, que hay un grado de confianza, correcto, porque si no nadie iría ahí, es decir, ahí tiene que haber un grado de confianza muy alto. Se sabe si esa confianza está mal depositada o son de verdad, es de verdad una empresa seria que hace su trabajo bien hecho. históricamente ha sido una firma seria, el problema es que, eh, a ver, vamos a ver, el problema es que no es, no es solo Black Rock, en las últimas dos décadas se ha popularizado la inclusión de objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que llaman ESG, Environmental, Social and Governance, en todas las empresas para atraer inversores y de esta forma alinearse con la agenda 2030. Lo que sucede es que el fondo Black Rock es el fondo hegemónico a nivel mundial, ¿ok? Es el más poderoso y entonces ellos han creído, ellos han creado realmente uno, un estado de opinión donde las compañías les dicen si tú tienes, si tú quieres recibir fondos de mi banco, de mi cuenta, tú tienes que invertir en estos criterios ESG. Me estás siguiendo a el profe porque esto es, esto es fundamental. O sea, si viene una compañía donde a mí me dice yo necesito, no sé, 10 billones de dólares en capitalización de mercado para la adquisición de estos activos y van, van a revisar todo el business plan y todo lo demás y van a decir, bueno, todo eso está perfecto. Pero aquí yo veo que tú no estás invirtiendo suficiente en factores sociales como por ejemplo no tienes un programa de diversidad, equidad, inclusión y toda esa manera de cosas. Tú no celebras el día de transparencia transgénero cuando es el día de Pascua, etcétera, etcétera. Tú, por ende, no vas a recibir los fondos que necesitas a no seas que te acates a esa ideología para ponerlo en términos de arroz con frijoles para que entiendan lo que está pasando aquí. El fondo hegemónico a nivel mundial que es BlackRock, el que tiene la capacidad de capitalización de mercado en activos, el equivalente de Japón y Alemania, superior al de Japón y Alemania y casi al PIB de ambos países juntos, ok, que está en uno de los, si fuera país, sería uno de los países más ricos del mundo, o sea, detrás de China y Estados Unidos. Para que tengan una idea, esta gente le dicen, usted si quiere fondos de mi compañía, tiene que acatarse esta normativa, tiene que implementar de arriba a abajo estas directrices, usted tiene que ahora identificarse con las políticas de género, usted tiene que contratar personas basadas en su color, en su religión o en su orientación sexual o si mañana se levantan y se autoperciben como elefantes rosados, usted tiene que respetarlos porque eso es lo que es la política de género, ¿entiendes? Entonces, si tú no te acatas a esa visión de mundo, entonces no recibe fondos. Señores, esto es una forma de gangsterismo del burgo y a la cara, estamos hablando de la cara, a la cara, o sea, si tú no te acatas a esta visión de mundo, tú no puedes recibir fondos de Wall Street. Qué ironía de la vida. Anteriormente se dedicaban a robar bancos, anteriormente usaban pasamontañas, anteriormente robaban a bancos y luego se iban ocultándose a Cuba, ¿ok? O mataban policías en las vías interestatales, asaltando un tren, toda esa mano de cosas. Hoy día los marxistas han descubierto que van a la mata, van a la mata, que es Wall Street. Y ellos cuando dijeron, Andrés, que iban a ocupar Wall Street, no estaban hablando de físicamente solo estar presente en Wall Street, sino en ocupar los fondos que operan en Wall Street. Los marxistas tienen algo muy, 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 que usted y yo lo podemos reconocer porque lo hemos estudiado, algo que tienen muy en particular y es que anuncian todo lo que van a hacer. Lo decretan, lo manifiestan y desarrollan un plan quinquenal y la madre de los tomates con todos los periquitos. Bueno, el tema es que han ocupado Wall Street literalmente, no solamente en las protestas a inicio, sino que después ahora están en las juntas de directores de los fondos de inversión más grandes y tienen ahora, obligan a las compañías del mundo a adoptar estas políticas. Lo más interesante de todo esto y el escándalo que yo tengo con todo esto es que nadie los ha elegido a ellos y se han convertido en un gobierno mundial. Ellos, el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de la Salud prácticamente están dictando la política económica, sanitaria, de gobernanza, de principios ambientales y de cómo manejan las empresas. Es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Te obligan ahora, te obligan ahora realmente a tener estos principios en tus compañías, te mandan a auditores, tú tienes que certificar, tienes que demostrar con documentación que tú estás invirtiendo en diversity, equity, inclusion, que tú tienes un ministro, un ministro, le llaman lo, un ministro de equidad, otro de las calenturas de la temperatura como la que tiene Leodín en el Miami-Dade con tremendo salario. Pero bueno, ahora las compañías le obligan a tener estos gestores internos para promulgar estas políticas socialistas subvencionadas con nada menos que los fondos de BlackRock. ¿Y qué sucede? Pasa algo muy interesante, tarde o temprano, tarde o temprano, ¿qué es lo que pasa con el socialismo? Socialismo stops working when you run out of other people's money. y se acabó el proyecto socialista. Al principio, algunos en Cuba pensaban que aquellos dicen, cuyo, qué bacán, socialismo, dos Rolex, no uno, dos Rolex, dos Rolex que me paché. Al principio pensaba que todo eso iba a funcionar cuando empezó la escasez y empezaron a decir, ah, y los repuestos de las máquinas, ah, y los ingenieros, oh, espérate, y la materia prima para esto, ahí fue que se le tragó la Catalina porque el problema es que el socialismo no crea, lo que hace es consumir y destruir lo que otros crean, las riquezas que otros crean. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dado una contradicción con estos fondos y es la siguiente, ¿no? Porque en el capitalismo tienes que rendir cuentas, de esto estamos hablando aquí, ¿no? A los shareholders. That's right. A los shareholders y ¿qué sucede? Empieza a verse una trayectoria de decrecimiento y de falta de retorno sobre la inversión y de una inversión y de un rédito negativo de todos estos fondos. Entonces, fíjate, se ha puesto muy de moda este tema de la ESG que están todos alineados con la Agenda 2030 y entonces, ¿qué sucede? Que promueven la sostenibilidad, pero en realidad están perjudicando el rendimiento financiero y están socavando el mercado libre porque no dejan que estas compañías operen de manera autónoma bajo las leyes de oferta y demanda y más bien las ponen bajo una ideología que tienen que seguir que es contraproductiva y que ven contra de los mejores intereses a nivel monetario de la empresa. Se toman decisiones basadas en los principios que se sostienen, no en los resultados que pueden obtener. Ahora, preguntaba a Marta y es para salirse para que ahora oírme por la noche ya con lo que acabo de decir ya. Sí, dime, ¿quiénes son los dueños de BlackRock? Los dueños de BlackRock, a ver, están los directivos de BlackRock y todo eso, pero en realidad son los que manejan fondos, fondos que pertenecen a los sindicatos, a los uniones, a los pensionados, todo el dinero, todo el dinero de los fondos de retiro, todo el dinero de las, de altos capitales de los sindicatos, todo ese dinero lo están invirtiendo a sí mismos, ¿ok? Entonces, fíjate que estamos hablando a, bueno, si tienes una idea para que tengas, o sea, Alburquerque, Fink y todos los demás son los directores y tienen su junta de directores que eso lo exigen los fondos de inversión para tener lo que es la supervisión y todo, pero el problema es que los fondos no son de ellos, los fondos se los, se los dan a ellos y con la confianza de que van a invertir y tener un mejor rédito, pero el problema es que no están dando el retorno sobre la inversión que se ha esperado, ¿ok? Y para, mira, para hablar concretamente, los fondos de BlackRock en estos momentos han incluido un rendimiento, han mostrado un rendimiento muy por debajo al del S&P 500 en el 2022 y en el 2023, o sea, ya estamos hablando de dos años, dos años de retornos negativos, ¿ok? Mira, ahí está el primo. Entonces, que eso es lo que está sucediendo al Burkert, que estamos hablando de que han tomado unos fondos que por lo general tienen un retorno muy bueno, muy saludable sobre la inversión y lo que están es con esos fondos no están produciendo los resultados esperados porque se están basando en ideas utópicas, inalcanzables, basada en postalismo, en puro postalismo. Así que no estamos hablando de principios económicos de alto rendimiento ni nada que se parezca. ¿Tú crees que lleguemos al punto de que se pierda la confianza en ellos y siguen por esos derroteros o ellos están empezando a aplicar los frenos sin decir nada? De hecho, ya están empezando a recibir pushback de los grupos de inversiones porque han demostrado que las compañías que no reciben los fondos ESG, ¿ok? Están haciendo mejor trabajo para sus shareholders y entonces se están organizando fondos. Esto lo está utilizando la competencia de ellos para decir, mira, olvídate de los locos estos que están invirtiendo en ESG y ven con nosotros que estamos invirtiendo en el futuro, ¿no? No por gusto vamos a invertir en una tecnología. Por ejemplo, es impensable tener que obligar a un país como Estados Unidos que no es responsable por la contaminación ambiental ni por el 40% de la contaminación ambiental como es China, ¿no? ¿Cómo pedirle a Estados Unidos que cambie toda su política energética porque los chinos están contaminando el planeta, ¿no? Eso es, eso es, y ahora vemos el problema que existe con los vehículos eléctricos, ¿ok? La gente se piensa que tú enchufas un vehículo eléctrico a un adaptador de corriente y ya con eso no, no, hay que generar electricidad, señores, y esa electricidad la genera ¿qué? Las centrales que producen a base de qué? De petróleo. Entonces, o nucleares, o nucleares. Bueno, yo soy un gran, yo soy defensor de la energía nuclear, Yo no tengo ningún problema con la energía nuclear, yo creo que es una gran forma, pero nosotros en este país no tenemos que, no tenemos que, que impulsar esas políticas contraproductivas porque desde el punto de vista económico, tanto el coste inicial como lo que es la depreciación de los activos, es muy difícil recapturar ese dinero, definitivamente no tienen retorno sobre la inversión que a uno le gustaría y sobre todo la infraestructura es muy cara, ¿no? Es muy cara, demasiado cara para, es not worth the squeeze, o sea, no es, the juice is not worth the squeeze, como dicen en inglés. Sí, 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 sí. Entonces, para que la gente lo tenga claro, porque quizás no lo lleve hasta el fondo, aquí no hay un dueño que empezó, esto es un grupo que eligen quién, los shareholders mayoritarios, supongo, ¿no? En estas asambleas anuales o... Pero el problema, Andrés, es que ellos se han autoadjudicado y es una de las críticas más grandes que han hecho de BlackRock es que ellos se han autoadjudicado el derecho de votar por sus, por sus acciones para tomar unas decisiones en las juntas de ellos, en las reuniones de la junta de directores y sin consultarle a los dueños de esas acciones. Eso es un problema, ¿entiendes? Tú tienes que consultarle al dueño cuando tú eres dueño de una acción, a ti te llega un reporte, ¿ok? Que te dice, estos son los valores, toda la información y mira, por cierto, aquí está el proxy para que puedas votar por lo que tú, por lo que tú crees y cómo se debe usar este fondo. Bueno, ellos se pasaron esa información por el arco del triunfo, ¿ok? Y votaron en grupo y en masa por ciertos fondos y por invertir este dinero en ciertos capitales, en ciertas carteras y eso es la gran crítica, que no obedecen, que no respetan a sus inversores, que no están hablando a nombre de sus inversionistas, sino más bien siguiendo una agenda que está alineada con el Foro Económico Mundial, con la Agenda 2030 y ese es el gran problema. La gente, por tal de sonar bien, por tal de estar cool y de ser este, y de tener, y de estar alineado con estos personajes de la ONU, le están vendiendo el arma al diablo y están vendiendo a este país en el proceso. Yo hace un par de semanas en un programa, siempre en un modo muy neófito, Marrero, no esperes palabras precisas porque no es mi sector, pero yo estaba tratando de hacer una reflexión con los amigos de cómo yo veía en cierta medida, no solo es eso, pero uno de los componentes de cómo llegamos aquí. Y yo ponía como ejemplo al propietario de la primera empresa gigante para que yo la trabaje, el grupo Arpitur de Italia, que hoy por hoy es el único turoperador, cosa que a mí no me agrada, pero que de siempre fue el líder del turismo en Italia, especialmente Outbound, mandando afuera. Y yo le contaba a los amigos, me van a hacer el muñeco como hace el muñeco, yo le contaba a los amigos que hizo Ardi, Eduardo hizo Ardi, el dueño, ya por el apellido sabe de qué religión el hombre hipotecó su casa para hacer el primer charter a las Canarias. El ejemplo del capitalismo, el hombre que corre el peligro, que arriesga y que se yo y da trabajo y hasta ahí el capitalismo es para darle beso en la boca. Pero qué pasa que Eduardo, y yo no digo que haya ocurrido con él, estoy simbolizando en él a los pioneros, a los patriarcas, tienen hijos y como empiezan a ganar dinero gracias al riesgo, al denuedo, a las 12 horas de trabajo, la gente dice que los ricos se pasan la vida jugando tenis, los ricos de ahora y ahí voy a terminar con este símil tan barato que usé. Pero con ese denuedo y con esa negación ante el trabajo acumuló un capital y en qué lo gastó de bien nacido en el bienestar de su familia, comprar una casa mejor, regalarle por el aniversario de boda una joya muy bella a su mujer y mandar a sus hijos a los mejores colegios para que siguieran el legado del padre o que hicieran lo que quisieran pero por la puerta grande. Pero qué pasa que los hijos van a la escuela donde están los alumnos de Gramsci y entonces ese hijo de ese capitalista imperialista de derecha como tú quieras le empiezan a meter un suero. El padre no llega a ese nivel de teorización porque se ha pasado la vida trabajando y cuando llega el momento que el padre está con un pie aquí y el otro en el cementerio hijo ocúpate de la empresa sí papá sí dado al diablo el hijo yate de no sé cuántos pies tres amantes inclusion equity discúl yo voto por la izquierda no va a trabajar se va a jugar se jodió la empresa se jodió la empresa o entonces él nombra un CEO que no le duele nada menos que a él todavía que toma las decisiones según su ego personal no por el bien de la empresa de los inversores de los trabajadores y es así que empresas se compran unas a otras van quedando simple monopolio hoy en Italia no hay casi turoperadores como no hay casi aerolíneas en los Estados Unidos donde tu país de aquí a Jamaica tenía cinco opciones cada vez tienen menos y las que quedan unas se están comprando a las otras porque lo de Spirit y JetBlue viene y en cuanto ocurra América se la va a comprar a las dos y qué pasa que habían tres compañías y una sola si Marrero está en la lista negra de América a Jamaica tendrá que ir a nada yo no sé si eso refleja claro no es en todas las familias pero refleja un poco y puede dar una cierta explicación a esto de pero como estos millonarios como el capital se ha corrompido tanto el problema es que no está siendo guiado por sus protagonistas no está siendo guiado por albenedizos por los ricos por personas que le dieron en cuchara de oro y eso puede ser muy bueno pero muchas veces es muy malo tú crees que en parte está ocurriendo eso a nivel mundial totalmente tenemos a los Federico Engels del mundo a cargo de empresas que bueno que nunca dispararon un chícharo que son hijos de papá y que no saben lo que es lucharla salir y generar riqueza y esas personas son las más espléndidas y open mind que dicen ser los abanderados de estos principios pero fíjense quiero aplicar un poco de profilaxis aquí porque deseo aclarar que no es solamente Rafael Marrero quien opina esto sino que además mis colegas en diferentes investigaciones de diferentes universidades están de acuerdo con lo que acabo de señalar la revista de la universidad de Harvard Harvard Business Review ha señalado que los fondos ESG presentan un bajo rendimiento financiero lo ha concluido en varios análisis la universidad de Chicago el alma mater de mi economista favorito Milton Friedman no se encontró no se encontró que los fondos ESG superen el rendimiento de los fondos no ESG ok por otro lado la universidad de Columbia fíjense que estoy estoy pasando depilando por el Ivy League ok la universidad de Columbia y el London School of Economics sostienen que las empresas con enfoque ESG a la usanza de BlackRock mostraron peores 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 rendimientos y resultados y registros en normas laborales y medioambientales fíjate no solamente pobre rendimiento pobre sino los registros me entienden o sea no solamente que el retorno sobre la inversión fue pésimo sino que además los principios mismos que decían haber sostenido y apoyado eran pésimos en cuanto a lo laboral y medioambiental fíjense anota Flora anota ok el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo sostiene que no se han observado mejoras en las puntuaciones ESG de empresas apoyadas por inversores institucionales que es lo que es un BlackRock que siguen los principios de inversión responsable de la ONU así que nananina jabón candado no funciona ok y lo dicen los principales economistas de las principales economías y no solamente este que he grabado así que ahí lo tienen Marrero tú has notado como yo que hay un cierto repliegue de esta esta ofensiva que en las últimas dos tres semanas tú oyes todavía muy muy tenues muy quedo voces a izquierda diciendo bueno yo creo que se nos fue la mano bueno yo creo que yo pienso que hay dos o tres escenarios ahí que además puede ser all of the above puede ser y qué cosa es elecciones están cerca si no recogen pita pierden número dos los resultados tangibles y que no tienen piedad que tú acabas de mencionar los números no mienten los números no mienten no puede ser que esas dos cosas si fracasos tangibles y unas elecciones al doblar de la esquina hayan llevado a esta gente a replegarse pero recuerda cuando los comunistas se replegan es una retirada estratégica pero mañana vuelvo con más fuerza y te doy somos cimarrones vamos al monte a conspirar y regresamos de nuevo y regresamos peor que antes peor que antes tú has percibido este esta pequeña este pequeño repliegue de estas cosas te ha llegado la gente ha hecho comentarios que tú sepas mira tan nefasto ha sido el funcionamiento tan pésimo ha sido el funcionamiento a nivel económico de estos fondos que muchos de ellos están empezando a dar marcha atrás recuerde que muchos de ellos son los financiistas de varias campañas políticas entonces en estos momentos no es es digamos conveniente para ellos tomar una postura mucho más conservadora es que se les ha ido de la mano se les ha ido de la mano alburquerque ok se les ha ido realmente se han apretado pero de una forma lo que hemos vivido en los últimos cuatro años alburquerque no tiene nombre honestamente ya lo de este domingo de pascua ya eso ya eso para mí fue honestamente el principio del fin ya para con ellos entonces estamos hablando de un de una administración que que tiene una política doméstica muy floja demasiado floja de puro desvarío que ha llevado prácticamente al endeudamiento a todo nivel lo que estamos pagando solamente en intereses de esta deuda es sólida una sólida cantidad que prácticamente lo que invertimos en defensa alburquerque exactamente no tendrás nada y serás feliz exactamente eso es lo que están sosteniendo ellos pero fíjate lo que planteamos al principio de este de esta tenida de esta velada es que nosotros vemos que que realmente los marxistas han descubierto cómo es que le entra el agua al coco correcto recuerda la metáfora de que antes usaban las las pasamontañas y todo eso hoy por hoy ya no tienen que hacer eso porque han ocupado no físicamente como hicieron al principio en las protestas sino que literalmente han ocupado los fondos que manejan Wall Street que son los que llevan el poder los que determinan el curso se han dado cuenta que la mejor forma de derrotar al capitalismo de desbancarlo es infiltrándolo desde adentro y eso es exactamente lo que representan los fondos ESG marxismo corporativo los les recomiendo les hago un llamado a que lean el artículo que escribí para diario las américas y para The Apex Times pronto estaré publicando un ensayo con la revista Forbes sobre este tema que estoy puliendo que va a quedar muy sabroso hay una cosa hay una cosa que es importante y es que hay una pasividad a derecha y yo tengo de nuevo dos escenarios posibles o la derecha se está quebrando en sentido económico es decir estamos yendo en bancarrota o los millonarios de derecha están vendidos ¿cuál de las dos tú crees o es ambos los multimillonarios no tienen patria los multimillonarios tienen intereses tienen intereses transnacionales por eso es que Tim Cook hoy por hoy y su compañía invierten todo nuestro patrimonio y viven en China y trabajan con Foxconn tercerizan toda la producción de los dispositivos que tanto nos encantan a nosotros y de las computadoras que usamos esa es una realidad Amazon es otro ejemplo ¿no? la clase media realmente ha sido la clase media la clase media americana que es la que con la que se han ensañado durante los últimos cuatro años la que quieren destruir con con tanta tanto impedimento para conseguir capital para desarrollar los que son dueños de la pequeña empresa en este país son la clase media y y ese ese capitalismo porque son pequeñas empresas ese capitalismo es el que quieren el que quieren destruir ellos para que exista un mundo bipolar donde estén los extremadamente ricos y los consumidores pero Marrero no quiero ser ahora Julius Vernon ni mucho menos ¿no? ni Moriarty el que escribió Fahrenheit pero en pequeño esta historia la vivimos en grande será más cruel y más encarnizada hay un dicho muy salsero que lo cantaba el gran combo y es no hay cama para tanta gente sobre todo con los 10 millones que han llegado y no de la safra cuando hay capitales cuando hay ingentes capitales turnando y compitiendo con un capitalismo abierto claro que siempre va a haber los que viven muy bien y los que vivimos menos bien pero como digo yo el taco al pastor ese que destila esa grasita con esa grasita nosotros no basta mira tú coges los essential oils esos son los essential oils y tú coges el pancito ta 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 y tú dices ¡Viva América! The American Dream una casita con misquina que pasas la vida pagándola ya con eso tú vives pero es que si no hay ni eso tú dices destruyeron la clase media pero tú mismo me has enseñado que esa clase media es la que tercia para los grandes los grandes no sabrían hacer el trabajo de esa clase media es decir que están matando sus bases al final ¿quién va a quedar? dos tres millonarios como en Alemania y Hitleriana Porsche el de la Mercedes el otro y el otro los demás a tomar por saco a tomar por saco ellos son tan imbéciles o tan encandilados por el dinero que no se percatan de esto o hay algo más no, no es lo que te digo o sea hay una se han realmente se han montado en esto de la agenda 2030 de la ONU y recuerda que estamos hablando de una élite global no solamente de aquí estamos hablando de fondos en Europa entonces los fondos más ricos de los países más ricos del mundo tienen una componente y están apoyando este fondo estos fondos ESG estamos hablando de trillones de dólares a través del mundo de las economías más avanzadas y eso es lo que ha llevado esta política nefasta de destrucción porque ni rinden ni hacen una cosa ni rinden ni tienen el rédito que se espera ni tampoco cumplen con los objetivos además cuando tú tienes algo cada vez que yo escucho los nombres de los comités que forman tiene un chero tan comunista una hediondez diversity equity inclusion and belonging y la madre de los tomates son unos títulos que parece que estás leyendo un comunicado al partido comunista es la misma es la misma trova la misma trova ahora bueno gracias a Dios fuiste que aquí eliminaron ahora el departamento de diversity equity and inclusion en FIU le dieron tremendo bound ahora a buscar trabajo a toda esta pila de vagos porque realmente a eso es lo que hacen mira yo fui hace poco a una reunión del departamento federal de transporte andrés y en esa sala vinieron funcionarios del departamento federal de transporte había quizás una docena de contratistas de compañías el resto eran todos burócratas dándose pasándose la mano por la espalda y era un corte de cinta un corte de cinta andrés aquello me pareció el típico evento de los militantes del partido donde todo el mundo va a repetir como el papagayo las consignas y todo eso y realmente a quienes están sirviendo a quienes está beneficiando realmente quien se está beneficiando toda una infraestructura como cuatro diferentes capas de burocracia para atender un mismo sector y ese es el problema con toda esta agenda ¿ok? que se enamoran de los principios de lo bonito que suena todo de lo edulcorado ay sí mira dejar un futuro más verde más próspero para nuestros niños coño eso suena muy bonito yo le quiero dejar un país a mis nietos que es un país más limpio ecológicamente más resiliente Andrés ¿qué te pasa a ti que no crees en la resiliencia? entonces ¿entiendes? mañana te tocan para que vayas a cortar caña también y tienes que hacerlo y nos están llevando precisamente a un lo que llaman un social credit igual que al sistema que tienen en China las acciones nuestras ahora lo políticamente correcto si tú no haces si no te comportas de acuerdo a las normas que ellos establecen tú eres un antisocial compadre tú eres un antisocial tú eres violento tú eres un insurrecto todo esto es lo que lo que llaman a las personas que piensan diferente a los que se se rehúsan a acatarse a la normativa comunista que está disfrazada bajo esta biología así que en resumidas cuentas el ESG no es otra cosa que marxismo corporativo es una forma muy creativa que han encontrado lo del Foro Económico Mundial y de la ONU de presionar a los grandes sectores de capital para que adopten estas normas que que adelantan las políticas en las cuales ellos creen que distan de ser productivas para ser contraproducentes y antiamericanas y anticapitalistas ok y tenemos aquí el cuadro clínico correcto ahora que dosificación que tratamiento se le puede dar a este enfermo bueno mira una de las cosas que yo les recomiendo a las personas es ir a organizarse así como yo digo que los padres tienen que ir a las reuniones de los de los concilios escolares para participar y ser hiper militantes para reclamarlas para retomar los concilios escolares porque eso eso es la semilla donde están adoctrinando a nuestros niños los dueños de acciones tienen que ir a las reuniones de inversores tienen que estar presentes y tienen que protestar enérgicamente porque tienen que decir mira mi voto no se tomó en cuenta esto se votó a favor incluyó mi voto y a mí no se me consultó ok eso es lo primero tienen que tienen que pedir rendición de cuentas tienen que obligar a las compañías yo invierto en esta compañía yo te estoy dando a ti un dólar porque yo quiero sacar unos 50 o dos dólares no para que me dé 50 centavos ¿entiendes? y eso es lo que está pasando Andrés están subvencionando todos estos proyectos están convirtiendo a los fondos capitalistas en el en el petróleo de Venezuela por así decirlo ¿entiendes? el big y bag de los vagos exactamente están está convirtiéndose esto en la en el combustible de la agenda globalista y no podemos dejar que utilicen nuestros fondos de retiro de retiro para esos menesteres y en los Marrero que tú sepas en los contratos cuando tú te pones de acuerdo tú te pones de acuerdo para darme el dinero a mí para que yo lo mueva el dinero es tuyo tú confías en mí no media entre los dos un contrato en el que se dan unas ciertas terms and conditions bueno lo otro que tú puedes hacer es definitivamente por ejemplo irte con Vanguard ¿no? sacar los fondos tuyos de BlackRock y irte con Vanguard y hablar con el sindicato que te representa a ti y decir yo no quiero yo quiero sacar mi 401k de aquí o mi pero no no te penaliza bueno moverlo moverlo tú no estás cerrando tu fondo o sea tú tú quieres moverlo tú no estás tú no estás contento con el gestor de tu fondo ok no es que tú vas a sacar plata para quedarte con ella ok yo creo que aquí realmente hay que llevar a cabo una campaña de educación del consumidor de sus derechos tenemos que buscar abogados que se especialicen en esta materia y hacer una campaña de concientización sobre cuáles son las alternativas legales y los recursos yo no soy abogado así que no puedo dar consejos legales ¿cuáles son los recursos que tienen a su disposición estas personas para proteger su patrimonio Andrés porque realmente lo que está pasando es completamente insostenible es bochornoso y realmente tenemos que retomar o sea tenemos que retomar ese tema tenemos que participar en las reuniones de accionistas tanto de la bolsa como de nuestros colegios y no solamente pensar en ir a votar cada cuatro años exacto a estas reuniones de los inversores de los shareholders de estos fondos hay que tener un número mínimo de shares o un número mínimo aunque tú seas dueño esa es una de las tácticas que estaban usando los activistas de capital o sea de pedir rendimiento por ejemplo yo vendí todas las acciones menos 100 en esta compañía me va a llegar el annual report y puedo ir a la reunión de accionistas y puedo encararlos y emplazarlos públicamente ¿entiendes? y pedir uso de la palabra porque yo tengo ahí yo tengo que ellos son mis representantes desde el punto de vista financiero y están no están cumpliendo están incumpliendo con su misión porque están desviando estos fondos empujando estas acciones que le están costando millones de dólares a las empresas en lugar de recibir ese dinero de retorno a nosotros ¿entiendes? ese es el problema están montando toda esta fiesta toda esta conguita de ideas mal gestadas que luego no dan el retorno sobre la inversión para el cual yo puse mi dinero ese es el tema aquí entonces tú me confirmas que no hay que tener un número mínimo de capital o de acciones eso puede variar de acuerdo a los fondos pero por lo general no pero el viaje te lo tendrías que pagar a donde sea claro yo llevaría un bus de gente cuando un inversor pequeño hay que llevar un bus de gente con café cubano y hay que llevar la planadora del Versailles también sí sí es importante porque está ocurriendo ahora esta BlackRock y esta pregunta es importante a mi juicio ¿contribuye más a la izquierda a la derecha a ambos a la hora de financiar para las votaciones dónde están sus aligios contribuyendo más a la línea ESG o sea para que tengan una idea mira para que tengas una idea de realmente son los hegemógenicos en el mercado son los que te acuerdas el famoso chiste de qué sucede si un millón de chinos un millón de chinos corren hacia un lado del planeta qué era lo que iba a pasar bueno cuando BlackRock cuando BlackRock pisa en un mercado el peso es contundente ¿entiendes? entonces estamos hablando fíjate para que tengas una idea por aquí guardé unas cifras para que tuvieran una idea mira en el 2021 estamos hablando de 2,7 trillones de dólares en diciembre en diciembre del 2021 con un predominio de fondos europeos 81% y el 13% y esa cifra ha ido fíjate ha crecido a más de 30 trillones de dólares a nivel mundial eso te dice a ti el impacto que tienen estos fondos fueron de de ser un fondo relativamente conocido y más o menos a ser un fondo oye 30 trillones de dólares cuántas economías principales del mundo agrupa eso ¿entiendes? estamos hablando de un rendimiento de un rendimiento inferior y sobre todo mira Andrés en la industria que más que más efecto negativo tiene son las industrias pesadas por ejemplo la de combustibles fósiles y todo lo que es manufactura y eso porque estamos hablando de mano de obra equipo pesado hay que invertir mucho en infraestructura cada vez que estás en interés le da la pelantería por decir mira tienes que tener toda la infraestructura de net zero para este año tiene que cero carbono por favor estamos hablando de que tienen que reinvertir recapitalizar y rediseñar los edificios para cumplir con estas normativas ¿cuánto dinero estamos gastando en eso? ¿y de dónde viene esa tecnología? es lo otro que hay que pensar porque todos esos paneles solares y toda esa tecnología viene de China comunista exacto que para traerla acá hay que contaminar más el ambiente porque vienen en buques no viene eso no lo trae una hada madrina acá ni viene un Tesla desde China para acá tú me decías que el 80% de los fondos que maneja BlackRock son europeos el 81% de la de las de los fondos de ESG son europeos y el 13% eran eran americanos americanos y eso ha crecido significativamente en los últimos años ok y el portafolio en términos de nacionalidad la procedencia de los fondos BlackRock es más americano más europeo o internacional es una empresa global recuerda que JP Morgan Chase imagínate que es número 5 en la lista es una empresa global imagínate BlackRock o sea BlackRock es un es una es una mole es una mole o sea es una es una ok bueno entonces tú dices que los encontramos en casi todos los sectores de nuestra vida desde las pensiones 401ks hasta las empresas tipo la Boeing el otro el otro el otro el otro ellos son propietarios han invertido ahí pero fíjate ahí vamos a pausar por un momento para que tú veas cómo repercute la ideología marxista y ahora esto que estamos viendo en esto de la ideología woke en las fuerzas armadas Boeing es uno de los principales contratistas de defensa de los Estados Unidos contratista militar contratista de inteligencia contratista para agencias civiles ok no con fabrica bajo contrato proyectos que tienen que ver con la innovación y desarrollo research and development que nos ayuda a mantener la delantera estratégica si esta empresa que es una de las compañías que más recibe de fondos como BlackRock ok hace trabajo con el departamento de defensa adivina quién va a estar el impacto que eso tiene a nivel del gobierno de los Estados Unidos también están siguiendo unos lineamientos filosóficos muy a la izquierda en todo el sentido de la palabra o sea para ello es más importante alinearse con los preceptos de la agenda 2030 ok y ahora lo que esta administración está impulsando tras haberse reinscrito en el acuerdo climático de París no ese ese desastre por el cual firmó este señor estamos hablando de una situación realmente porque es una doble es un doble una doble pena en fin lo de BlackRock no es algo para tomarse a la ligera es un fondo extremadamente rico tiene inversiones a través de todo el mundo tiene implicaciones globales y realmente es el es el el gestor de fondos más grande del mundo la última pregunta antes de despedirnos ¿tienen intereses ingentes interesantes en el sector alimentario? sí totalmente por eso están comprando cantidad de terrenos recuerda que todo esto de la 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 para para todo el sistema este agrario para para fabricar para implementar eso y eso es lo contradictorio de todas estas mentalidades tienen que destruir una cantidad de terreno para producir soya por ejemplo de lo que tú pudieras utilizar para para ganado vacuno en este país y ahí es donde tú ves la contradicción de retornos de la inversión por eso es que es tan caro un producto versus el otro la cantidad de terreno que necesitas la infraestructura que necesitas cuando puedes generar proteína animal ganado vacuno a través de una forma más sostenible ¿no? alimentando bien con buen pasto a las vacas y no necesitas esa cantidad de de acres y de terrenos que están utilizando ellos pero detrás de eso hay una 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 filosofía política muy alineada eso sin contar la alergia que provoca la soya ay por favor que se lo digan a los cubanos que viven en la isla que le han dado de todo con soya y las alergias son terribles pero bueno Marrero te agradezco muchísimo la participación yo creo que que ganamos algo en conocer a BlackRock pero me doy cuenta que me falta mucho más porque es un pulpo y de donde quiera sale un tentáculo de esta gente entonces mira me quedo 10 veces con BlackRock es mucho mucho más inocuo mucho más conveniente por Dios el BlackRock este además surdito si los tentáculos de la izquierda son más grandes que los tentáculos de la derecha oye hay algún fondo de esto que sea más bien alineado hacia la derecha aparte que no tengan principios y todo eso lo sé hay fondos pero de eso me gustaría hablar fuera de cámara porque no quiero hacer recomendaciones de inversión claro pero existen sí 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 incluso aquí en Estados Unidos gente muy muy responsable por ejemplo algunos yo tengo algunos de los fondos de mis nietos con ellos ok bueno por lo menos es un consuelo por lo menos un consuelo la gente puede verlo en Google estudiar y por ahí puede sacar conclusiones aunque no seamos expertos si uno hace oye y por qué partido contribuiste más en las elecciones uno tiene manera hoy por hoy como si fuera jugando billar meter la pelota en el hueco aunque tú no seas buen jugador a lo mejor un cuestionario Andrés mira y eso es algo muy bueno que para las personas que escuchan el programa realmente de puntos principales de una agenda para inversión que yo personalmente me gustaría ver en un grupo que es esta inversiones por ejemplo a mí me gustaría ver cuál es el retorno sobre la inversión en determinados rubros y comparar eso con los fondos ESG preguntarle si están invirtiendo en ESG caso positivo qué por ciento y cuáles son los grupos detrás de eso y las inversiones detrás de eso a mí me gustaría también capitalizar sectores que tienen que ver con la manufactura americana y que tienen que ver con la creación de empleos en nuestras ciudades para poder potenciar la idea que estaba hablando el senador Tim Scott de los economic opportunity zones las zonas de oportunidad económica eso es fundamental porque crea empleos dentro de los ghettos dentro de las de las ciudades nuestras para crear posibilidades para que la gente pueda salir levantarse de la pobreza eso es fundamental y eso fue algo que Donald Trump implementó y que yo le aplaudo ok Marrero gracias por la participación nos vemos en un par de jueves y vamos a ver los comentarios de las personas aquí te están dando gracias por la explicación que son temas de los que nadie habla porque no conviene son temas incómodos no conviene está todo virado hacia un solo lado y eso no le conviene a nadie esta gente son como el ratón comen y soplan comen y sopla hasta que te dejan sin pie sin dedos un abrazo te quiero mi hermano cuídate bye cuídate bueno tú